Luego de robar una camioneta Ford Explorer en color azul marino de modelo atrasado e iniciar una persecución por parte de los elementos policíacos de Chapala, el conductor de la camioneta se impactó fuertemente contra el muro de contención, quedando sin vida y atrapado dentro de la unidad. Bueno, desgraciadamente en este momento lamentamos la pérdida de una persona, una persona de sexo masculino. El acontecimiento de los hechos es que tempranamente, cercano a las 10 y media de la mañana, recibimos un reporte telefónico de una persona que informaba del robo de su vehículo en la camioneta Ford Explorer en color oscuro y que señalaba la ruta destino de esta que circulaba por la carretera Chapala, Jocotepec. De inmediato se activa el operativo que tenemos determinado en estas circunstancias, que corresponde cerrar los accesos y salidas del municipio y la unidad que corresponde estar en el entronque, el ligramiento aquí con carretera Jocotepec. Localiza el vehículo cuando el conductor de este se percalde la presencia de la unidad oficial y comienza a acelerar, comienza a darse la jugada, hace mucho maniobras evasivas en torno a lo que es todo el circuito de libramiento. La unidad hace un seguimiento inicial, lo pierde de vista obviamente por no arriesgar a terceros y cuando lo volvemos a localizar ya lo encontramos ya impactado obviamente en lo que es la estructura del puente ya de aquí el entronque a la carretera de aquí. Se solicitan los servicios médicos, arriba la primera unidad de inmediato, no más de dos minutos y nos corrobora que la persona carece de signos vitales. En ese momento ya se hace llegar a la parte ajustada con otra unidad de apoyo y identifica plenamente su vehículo como el que minutos antes le había sido robado. Y pues bueno, como te digo, se hace un servicio positivo en el entorno al aseguramiento de una persona que desgraciadamente a la postre pierde la vida. El conductor de la unidad quedó prensado dentro de la misma siendo liberado por parte del personal de bomberos de Chapala y entregado al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes hicieron cargo de trasladar el cuerpo del infortunado a la morgue metropolitana. La circulación de esta vía fue cerrada en su totalidad en lo que personal de bomberos de Chapala realizaba la extracción del cuerpo y el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaba los peritajes correspondientes. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre 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 ¡Gracias!